Música 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 Rayos Música 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 Y el torneo va a ser mucho mas Me entusiasma No es momento para algarabías Arte por cualquier cosa Bien hecho Cuentra 30 horas Entampoco menos tienes la seguridad Necesaria para ganar Y eso como no sé por todo no arreglará Nada Al azar Y otra cosa Te aseguro que somos los penultimos Porque tu actitud y tu incompetencia Nos están llevando directamente al último nivel Eso es lo de menos Ya verá que Gohan nos llevará hasta arriba